Si te vas porque tú quieres verte, yo no te boté Si te vas porque tú quieres verte, yo no te boté Será que no lo siente vivir decente, vivir en paz O es que no está tu ambiente, ahora quiere su libertad Si te vas porque tú quieres verte, yo no te boté Si te vas porque tú quieres verte, yo no te boté Si te vas porque tú quieres verte, yo no te boté Si te vas porque tú quieres verte, yo no te boté Será que no lo sientas vivir decente, vivir en paz O es que no está tu ambiente, ahora quiere su libertad Si te vas porque tú quieres verte, yo no te boté Si te vas porque tú quieres verte, yo no te boté Si tú te vas que te vaya bien Mujeres como tú le compré en el cien Recomo tú ya la tengo por millones Contigo tuve muchas decepciones Si te vas porque tú quieres verte, yo no te boté Si tú te vas que te vaya bien